Una simple adoración Es la que te traigo hoy Aparentando lo que no te puedo dar Solo diciendo la más dulce verdad Que por la sangre que derramaste por mí Hoy te puedo adorar Hoy me puedo acercar Que por la sangre que derramaste por mí Hoy que puedo amar Hoy me puedes amar A mí A mí Una simple adoración Estamos Bueno, son aproximadamente la una de la tarde Salimos desde las siete de la mañana de Concepción de los Ríos de la iglesia Aquí hay alrededor de unas cien personas Mucha gente no ha podido venir porque por la lluvia, verdad Hay gente que viene aquí de más de tres horas de camino Y les damos gracias a todos ustedes Los que han colaborado Para los regalos, para ropa Porque como ustedes ven Aquí nada sobra Y más bien Ellos siempre tienen las manos así para recibir Les agradezco a todos ustedes Porque Ustedes pueden ver Niños Que están aquí en este momento Estos niños Tienen una gran sonrisa Al recibir un juguete Tal vez ellos solamente Por tele o no sé O de otros chiquitos Han visto una bola, un carro Nunca han recibido nada nuevo Yo les doy las gracias a todos ustedes Porque ustedes han podido hacer un sueño realidad De poder traer juguetes Ropa Para estos niños Hemos también Con la ayuda de los hermanos Que vinieron aquí Hemos traído pan Hemos traído mortadela Para hacer sándwich Para hacer comida Y les agradecemos mucho Aquí estamos todos a la interperie Estamos trabajando Y les digo una cosa Esto es Misiones Misiones es venir a A mojarse Venir al barro Misiones es venir a Sacrificar un día De labor de nosotros Un día de vacaciones Con la familia Misiones es Quitarnos totalmente De nosotros mismos Despojarnos Para poder venir aquí A servirles a los demás A su culpa de Cristo En este momento Estamos repartiendo cosas Y después vamos a darles Una palabra de Dios Que es principalmente Lo que vamos a hacer Dios bendiga Gracias Solo diciendo La más dulce verdad Que por la sangre Que derramaste por mí Hoy te puedo adorar Hoy me puedo acercar Que por la sangre Que derramaste por mí Hoy te puedo amar Hoy me puedes amar A mí A mí Una simple adoración Es la que te traigo Hoy me paren tanto Lo que no te puedo dar Solo diciendo La más dulce verdad Lo que no te puedo adorar Hoy me paren tanto Yo me paren tanto